Consultarle qué es lo que está pasando actualmente. Esto viene a ser que se rompió ahí una pérdida de agua. Ustedes ven cómo está partido el pavimento, se ha hundido. Y todo el agua que viene, viene y queda acá, está acá. Y ahora no es tanto el problema, pero cuando hace calor hasta se pone olor feo. Hay olor feo del agua. Y yo he ido reclamar, he ido a INAT. Y también he ido a la municipalidad y nadie ha venido para dar una solución. Porque cuando andaban haciendo política, todo bien. Porque vinieron y dijeron que iban a hacer todo, pero hasta el momento no se ve nada. ¿Cuáles son los principales problemas que le trae este caño? Por sí lo vemos, el agua estancada nunca es buena. Los autos por ahí no pueden pasar, las motos tienen que levantar las piernas. Pero justamente del frente de su caso, ¿cuál es el principal inconveniente? Y el primer inconveniente que tengo, que ya se me han rajado las dos habitaciones, están rajadas. Y pienso que debe ser por el golpe, porque ahí hay un hueco. Y entonces debe ser por eso que se rotó la casa ahí. Y no sé si el día de mañana se me vengan abajo eso, no sé, nadie se va a hacer cargo. Porque, ¿de cuánto hace que vengo reclamando? Y también me decía que ahí a veces que pasan los autos y el agua llega hasta la ventana de su casa. Sí señor, usted puede filmar ahí para que vea el barro que hay ahí en el vidrio. Esta es así. Hasta la otra vez andaban cortando el pasto de la municipalidad y rompieron el vidrio. Y nunca nadie vino a hacerse cargo de lo que Joan Piero. Nosotros también, bueno, tenemos un problema que hemos ido a la municipalidad y no lo solucionan. Hacía gente que empezó a tirar aguas hervidas y se estanca todo enfrente de la casa también. Así es que, bueno, una solución también. Pero lo principal es esto, ¿no? Porque hay una familia que está sufriendo hace rato ya, no es de ahora. Hace rato que se andan molestando, porque esto también es molestar al otro. Pero también a la vez se molesta a la familia, ¿por qué? Porque esto no es digno de que esté una familia viviendo con algo así. O sea, se junta el olor y esto es terrible humedad y aparte los autos que pasan te tiran todo el agua. Entonces solo se pide una solución nada más para esto principalmente. ¿Hace cuánto que viene ya este problema más o menos? Esto hace que todo el invierno, desde el verano. El verano pasado que se empezó a romper todo el pavimento y se empezó a hundir. Se pidió la solución, vinieron, abrieron, supuestamente arreglaron el caño. Pero jamás levantaron acá la parte de la vereda, que es inconveniente para sacar un vehículo que tienen para llevar a los niños a la escuela, para todo lo que se necesita. Mirá el alto que le dieron y decime cómo se puede salir. Bueno, vos firmale para que veas cuando pasan los autos hasta donde llegue el agua. ¿Hay niños también acá? Por supuesto que sí, hay tres niñas. Hay un problema también que teníamos porque tuvimos que hacer eso que se ve ahí porque no podíamos sacar el auto para llevar a las criaturas a la escuela. Cuando hacía más frío los niños tenían que ir en la moto. Siendo que teníamos un vehículo para sacar, no lo podíamos sacar por el desastre que está puesto ahí. Así que, por favor, si hay algún responsable, que venga a solucionar esto.